Hoy yo caminaré por el Valle Feliz La Púlpura Otoña Con su verde cariz Hoy muertes y pared Como carmesí Hoy muertes y pared Hoy muertes y pared Hoy muertes y pared Pensar profundo y claro Hoy he decidido Vuelco dará mi paro Hoy sin más postergar Hoy rostro enfrentaré Hoy sin un reservar Ya me sinceraré Por fin lo sé Hoy puede pensar profundo y claro Hoy sin más El codo dará mi faro hoy. El codo dará mi faro hoy.